A todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo minijuego de Minecraft con el impresentable del Arcade Arcelecto ¿Qué pasa máquina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el hallito chaval? Pichón de golondrón Uy, allá, ¿cómo sabe que tengo un pichón aquí? Cállate Arcelecto, cállate, porque tengo algo que contarte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame Hoy vamos a jugar a Encuentra la Diferencia Ahora mismo estoy viendo una, mírame Ah, yo también estoy viendo una, ¿quieres que te la diga? Dime, dime, te digo después la mía Mira, lo que tengo de pañal es más grande que lo que tú tienes en el pantalón ¡Tú eres tontito! Te voy a decir una diferencia que sí que es real, Arsiles Primera diferencia que veo es que tus ojos, cada uno mira por un lado O sea, ahora mismo estamos de frente, pero creo que no me están mirando Está mirando uno para la derecha y otro para la izquierda Es que sí, sí me van los ojos de tanta belleza Y segunda diferencia ¿Cuál es la segunda? Aquí abajo, en mi pañal, tengo más grande que tienes tú en tu pañal Pues no, porque mi pañal es más grande que tu pañal Ah, bueno, yo no llevo pañal, yo llevo calzoncillo de boseador ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Pim, chaval! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Arsiles, ¿cómo quieres empezar? ¿Encontrando la diferencia o poniendo la diferencia? Yo, yo voy a poner la diferencia porque, porque soy diferente Pues ponla, ponla Dime qué quieres que elija Voy a elegir la brújula, ¿vale? Después eliges tú la brújula también Vale, vale, decimos siempre lo mismo Siempre lo mismo, para que no haya ventaja ninguno sobre el otro ¡Ahí está! He puesto la diferencia, Eni ¿Has puesto la diferencia? Vale ¡Sí! ¡Soy! Mira, te voy a dar una pista, Eni ¿Qué eres? ¡Soy! ¡Un bloque! Pedazo de pistas, Arsiles Ahora estoy memorizando el mapa, ¿eh? Estoy memorizándolo, me estoy quedando con todo ¡Me memoriza, me memoriza! ¡Ay, ay, 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 todo! ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, 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 pim! Estoy buscando todos los agujeros Porque sé que te vas a meter en un agujero ¡Anda, que no te conozco ni nada! ¡Uy! ¡Ya, ya, claro! ¡Me cago en la leche! ¡No ha malo tiempo, Arsiles! Mi agujero no lo has visto, ¿eh, crack? ¿Dónde estás? ¡Oh! Aquí, ¿qué pasa, chaval? Hola, Arsiles ¡Hola, pichón! Que me meto en ti, como te habrás metido en un agujero ¡Me voy a ir a una esquina! Vale, meto a una esquina Ahora, dale, espera, tú tienes que darle ¡No te da vuestras esquinas! ¡Hasta que te lo diga, eh! Claro, claro, tú tienes que darle al cohete Y cuando le des al cohete se pondrá la diferencia, así que Vale, vale, dale Estoy mirando, dale ¡Está mirando! ¡No mire, no mire, no mire, no mire! ¡Ya puedes mirar! Ya puedo mirar ¡Ostras, Arsiles! ¡Ostras, eh! Yo me había puesto la brújula Y no tengo brújula Sí, sí, tienes brújula, chaval ¿Y dónde la tengo? Eh, pues el chat te habrá dicho No sé qué, la diferencia es no sé cuántas ¡Amigo! ¡Ostras, pedazo de brújula que me dice lo que eres! ¡Ostras, perdí, eh! ¡Pedazo de brújula que me dice lo que eres! ¡Ostras! ¡Sí! Vale, es un bloque de iron La verdad es que la brújula aquí te va a ayudar mucho, eh Chaval ¿Cuál eres? Esto sí, solo tienes una oportunidad ¡Qué asco! Estoy dudando Entre Este ¿Este de aquí? ¿Este de aquí? ¡Sí! Y Este está muy afuera, ¿no? ¡Sí! ¡Ostras! Ese está muy afuera, Arsiles Está mega afuera, chaval Este está muy afuera, Arsiles ¿Será ese? ¡Oh, no! ¡A lo mejor no es! ¡Qué asco! Vale, entre este, este, ese ¿Sí? Este, este también estoy dudando Guay, verdad, estoy dudando de todos los bloques ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Estoy dudando de todo Y este, incluso este también Incluso, incluso el que está aquí abajo también Y este también ¡Me cago en la leche! ¡Estoy dudando de todos los bloques! ¡Eni! A ver, espérate Memoria fotográfica Sí, bueno, fotográfica Es que esto está muy fuera ¿Eso estaba tan fuera? ¡Ah, que sí! ¡Ah, que eso no estaba tan fuera, Eni! No, no, sí ¡Piénsalo, piénsalo bien! A ver, uno Yo creo que eso no estaba tan fuera, ¿eh? Uno, dos, tres Y tal Uno, dos, tres Y tal Vale Entonces, este estaría simétrico Con este Con lo cual yo creo que tiene la misma estructura ósea Uy, voy a mirar esto Sí, claro, estructura ¿Tú te crees que te estás mirando? ¿Un esqueleto o qué? Vale Vale Esto lo descartamos por tener la misma estructura ósea que el de las cajas de crafteo Ahora Buah, chaval Qué complicado He visto antes un agujero que era doble Y yo creo que era este Pero yo no sé si lo he visto por aquí o por aquí Ya, claro Uf, aquí hay un agujero doble Aquí también hay un agujero doble Hay un agujero doble por todo el lado, chaval Creo que es eso Que no es simétrico, Eni Que no es simétrico Ya te lo digo, chaval Ya sé que no es simétrico Pero que ya he visto un agujero doble Leches Vale, vale, leches Creo que es este ¿Te da este? No, este no porque es como una pirámide Entonces este lo he descartado No, este no es, ya te lo digo Ya, ya lo sé, lo sé Este no es Ahora, es Este tampoco es ¿Este? Este tampoco es O este Este tampoco es Este tampoco es Ninguno es ahora, así le No es ninguno, Eni Así le ¿Y este? Este tampoco es ¿Y este? Este sí Este no es tampoco Así le No estafes Este no es Ajeroso Me la voy a jugar Juegatela, Eni Tú puedes Máquina Pinto, pinto Gorgorito Saca la mano De 25 ¿Qué lugar de Portugal Se conde la mano De la vieja? Lo he dicho más mal Que la leche Pero bueno ¡Ehhh! ¡Juegatela, Eni! ¡Juegatela! ¡Qué asco! Vamos, Eni Tú puedes Máquina ¿Cuál es? Es que no lo sé Me la juego, eh Este ¿No me dices nada? ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor se te escapaba una plaurita En plan ¡He ganado! Pero como no le he llegado a picar ¿Ahora? ¿Ahora qué? ¡Eni! ¡No! ¿Cuál era? Era el que estaba ahí solo El que estaba al lado de que sobresalía Pues ahí Me metí en un bujero ¡Qué asco de hacer chile! De verdad ¡Gracias! Menos mal que no me están mirando Porque si no te reventaba ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy mirando! Ah, bueno Cuando ponen la cabeza de lado, ¿no? ¡Ja, ja, ja! A ver No, si estoy poniendo la cabeza Para delante de ti Por eso Pero como Están mirando a esta columna Y a esta columna Con los ojos Y yo estoy en medio ¡Ja, ja, ja! Este chaval Este chaval Al final le pego, eh Al final le pego El chaval Venga Me pongo El rojo ¡El mismo mapa! ¡Mismo mapa! ¡Mismo mapa! ¡Dale, dale! ¡Vale, vale! En Goodland Ciudad de vacaciones ¡Uy! Quiero mirar cuál eras ¿Cuál eras? ¿Me has timado? ¡Que no te he timado! ¡Ah! Estabas... Era... No ¿Cuál eras? ¿Tronco? ¡Ahora te lo enseño! ¡Ahora te lo enseño, Annie! ¡Vale, vale! ¡No te preocupes! ¡Ahora te lo enseño! A ver si te vas a esconder En el mismo sitio que yo ¡O no! Va a ser muy guay ¡Vale! ¡Eh, Annie! ¡Eh, Annie! ¿En qué piensas, Annie? ¿Y tú? ¡Dame! ¡Yo! ¡En lo que he comido hoy! ¡Madre mía! ¡Que estaba bueno eso, eh! ¿Estaba bueno? ¿Qué has comido? Unas patatejas Unas patatejas ¡Qué flipas, eh! ¡Flipa las patatejas, eh! ¡Vola patatejas, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Mira, Annie! ¿Me ves? ¿Dónde estás? ¡Sí, te veo! ¿Dónde estás? ¡Estoy volando sobre ti! ¡Arciles! ¡Estaba aquí! ¡Oh, no es verdad! ¡Me cago en la leche! Ya decía que me faltaba un agujero ¡Me cago en la leche, meche! Sabía que te ibas a meter un agujero ¡Arciles! ¡Dime! Al enseñármelo, has perdido tiempo Y no has podido memorizar bien el mapa ¡Tranquilo! ¡Me estoy memorizando el mapa desde aquí, chaval! Aunque tú ya has hecho este mapa antes Con lo cual tienes ventaja ¡Tal cual! Yo me lo estaba memorizando antes La siguiente ronda cambiamos el orden, eh ¡Hola, Annie! ¡Vete a una esquina! Annie, pero si ya sé cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia? Si no la he puesto aún No se ve Pero... Pero ya sé cuál es ¡Que te vayas a una esquina, leches! ¡Vale, vale! Ya estoy en la esquina Cuando yo te diga, te das la vuelta, eh ¡Sí, sí, Annie! ¡Ahora! ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Qué, chaval? ¡Que lo que es! ¡Que lo que es! ¡Ti, ti, ti! ¿Dónde estará? Te has elegido... Te has elegido pista, ¿no? Te has elegido... Bueno, brújula, lo mismo que yo, claro Sí, la pista, la pista de la brújula esa La pista, la brújula Vale, Annie ¡La brújula de la pista! ¿Y qué te ha dicho que soy? Te ha dicho... ¡Oh! ¡Un furnance! ¡Sí, más o menos, Annie! Ahora, Annie Eh... Tienes un pequeñito problema, Annie ¿Qué pasa? Mira, me estás viendo Sí Este furnance de aquí no puede ser, ¿vale? Porque tiene la placa de arriba ¿Vale? Ajá Este tampoco puede ser porque tiene la placa de arriba, ¿vale? Ajá Este tampoco Esto no es un furnance Na, 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 na Este no puede ser Así que solo queda este, Annie ¡Qué asco! Con... ¡Pica, pica! ¡Andy! ¡Andy! ¿Qué has dicho? O sea ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué asco dices, así les! ¡Qué asco dices! ¡No es un asco que te cagas! ¡Andy! ¿Qué has dicho? O sea, vamos a ver ¡Y yo qué sabía! ¡Leches! ¡Me cago en la leche! Vale, es que... ¡Es que son... ¡Pero eso no es! ¡Es Andy! ¡Qué asco! O sea, el tío va y pone La única cosa que no puede Que no hay otra igual ¡Eres un genio! ¡Muy bautista, eh! ¡Eres un genio, Andy! Escucha, escucha Yo creo que los ojos me miran bien, eh No, yo creo que no te miran bien, Artiles Los tuyos no, he estado un poco bizco, Andy Tú sí que estás bizco, pero tú estás bizco así, eh ¡Pero estás bizco tú a ti! No me puedo ver porque soy como Casper Soy un fantasma ahora mismo Sí, un fantasmote, chaval A ver, vamos a elegir otro mapa Venga, va, yo me como en el spot de este Uh, vamos a la edad medieval A la medieval Todo roca Ojo, ojo No voy a cometer el mismo error ¡Asiles, ¿qué has elegido? Ahí está Vale, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Tienes que elegir ahora TNT Vale Ahí está Chaval Pues nada, aquí me tengo que meter por la torre Porque por fuera va a ser un canteo que te cagas Un canteo que flipa, va a estar por fuera seguro A ver Pin, pan, pin, pan, pin, pan Pin, pan ¡Cada, pan! Vale Estoy memorizando todo, eh Memoria fotográfica Sí, sí, tú memoriza lo que quieras, chaval ¡Oh, mamita! Espérate, que he encontrado el hack ¡Oh, mamá! Máquina, que estoy aquí en dos y media horas, chaval ¡Uuuh! ¡Ah! Espera, otra oportunidad, otra oportunidad ¡Oh! ¿Qué tal, Eni? ¿Ya lo he escondido o no? ¡Ya está! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Pues no me has teleportado! ¿Qué ha pasado? Creo que se ha bugueado, Eni No, no me has dejado ponerme ahí ¡No puedo! ¡Que no puedes! ¡Que te pongas de todo lado, chaval! ¡Me cago en la leche! Pues nada, vamos para arriba ¡Papapap! Ya sé dónde ponerme a Siles, eh ¡Don't worry me happy! ¡Sí, seguro! Sí, sí Yo te creo, Eni Yo te creo ¡Ahí va! ¿Dónde estás, Tansiles? ¡Me cio tronco! ¡Hueyo! Pero este es muy complicado Veníme, chaval No es tan complicado Como pueda parecer, Arsiles Sí, es demasiado complicado, chaval Súbete para arriba, bebesito O para abajo Te quedan exactamente Pocos segundos 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¡Hueyo, chaval! Arsiles, vete a una esquina ¿Qué pasa? A una esquina, a una esquina Estoy en una esquina, Eni Ay, a las flores Como a ti te gusta, como te salía Aguanta Ahora, date la vuelta Choto pringao ¿Cómo que choto? Aquí te divierto, chaval Te has partido acá Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá No sé dónde está Ojalá, ojalá 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 No me acuerdo ni yo Dónde le he puesto Vale, creo que es esto, eh ¿El qué? Creo que es una luz de estas, eh Si ni siquiera se investiga a otros lados Es que yo creo que es la luz esa ¿Por qué? Porque soy como la luz Que te lleva al camino Pues porque me acuerdo que esa luz no estaba así Que yo estante por encima y pase bien Y ahora no puedo pasar bien Pero eso es porque estás disco Tú di que estás disco, chaval Te voy a aventar la cajita Esta luz de aquí no estaba Te lo digo yo ¿Cuál? Una de estas no estaba O esta o esta de aquí Pero yo creo que es esta de aquí La que no estaba Uf, a lo mejor te equivocas, eh Eni A lo mejor te equivocas, eh El bloque Que a lo mejor te equivocas, eh, Arsiles Eni, yo no me equivoco nunca Piénsatelo bien Piénsatelo bien Tengo una memoria Uf, qué memoria tienes Como sea como tú, Melena ¿Cómo se decía? Fotogénica No, fotográfica, chaval Exacto, pero también eres muy fotogénico, Arsiles Hombre, claro No me ha visto una papita que me cae, chaval Eso brilla que flipas en la foto Eso sería humegénico Porque es húmedo Bueno, Eni Voy a picar este bloque de aquí Porque yo creo que este es el bloque ¿Qué ha pasado? Venga, anda, troco Se ha flotado medio mapa No le tiene té Pero es... Qué asco, chaval Qué asco Qué asco, chaval Medio mapa ha flotado Qué asco ¡No vaya, chaval! Qué asco ¿Qué era, Eni? Era una luz Pero no era esa ¿No era esa? No, no era esa No era la luz Es lo importante Qué asco, chaval Qué suerte tienes ¡No sé! Venga, Sile El tronco El tío tronco ¡Ah, que lo puedo! Joder, ¿qué ha pasado? Tú me has teletransportado a la pared Me he roto los piños Se me han quedado los dientes Solo de golpe ¡Ja, ja, ja! Oh, vale Bueno, en verdad no voy a memorizar Me voy a memorizar un poco Sí, sí, te memoriza Porque vas a flipar, chaval No lo escondigo ¿Vale? Lo tengo, eh Lo tengo ¿No lo tienes? No lo tienes Sí, lo tengo, lo tengo No lo tienes, Eni Y por fuera no puedes estar Imposible Si te has puesto por fuera Voy a intentar hacerme el lío Baddao Porque lo voy a revisar Sí, sí Venga, tronco Me voy a imaginar Vete a la esquina, Eni Eres capaz de haberle puesto las flores Para que no lo viera ¿Esta esquina te gusta, Eni? Sí Vale, lo suelto ya, eh ¡Suéltalo! Lo acabo de suelta, eh No, no mire, no mire Ya pues mira Ahora ¿Dónde te habrás puesto? Voy a revisar las partes de fuera Porque eres capaz de haberlo puesto en unas flores Es que A ver ¿Dónde lo has puesto, geloso? ¿Lo has puesto en unas flores? No, no lo has puesto en unas flores, chaval No ¿Qué te pensabas? No lo has puesto en unas flores A lo mejor no está fuera, Eni A ver A lo mejor es una lámpara Aaaaaaah Ostras, ya me has hecho todo el lío, chaval Eso estaba, eso estaba, eso estaba Yo creo, Eni, que no lo vas a encontrar Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Uno, dos, tres, ve Perfecto Uno, dos, tres, cuatro Vale, perfecto Esto está bien Aquí arriba Esto está bien, está bien, está bien, ¿no? Esto está bien, ageroso Esto está bien Esto está bien Esto está muy bien A mí está el lámpara No me gusta No me acaba de gustar, ¿eh? ¿Por qué no te gusta, Eni? Si somos buenísimas No me acaba de gustar La forma Lo que pasa es que esta es esta Mira, Eni, te voy a dar una pista, ¿vale? Que no quiero pista Voy a revisar más No quiero pista Vale, vale Tú de vista, tú de vista, chaval Va a revisar, dice ¿Dónde le estás puesto, Asiles? Tío, me he escondido Me ha dicho, escóndete Yo me he escondido Aquí fuera en la muralla No te puedes haber puesto Porque Porque le tiras para atrás Exacto, no dejaba Yo también lo he probado Bueno, Eni, ¿qué tal? ¿Estos bloques se pueden poner? Está buenos días, ¿eh? No, no se pueden poner A ver Me voy a tirar Me voy a tirar para abajo Asiles Dime Asiles, acabo de ver A ver No, no me has visto Sí Sí Sí, sí Te acabo de ver Estaba revisando A ver si estaba en la otra esquina A ver si había otro yunque Pero así les tronco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Eddi? Ya decía Ya que estaba todo igual Asqueroso En las flores Menudo rosalío, tú ¿No lo puedo picar? ¿No lo puedo picar? Bueno, bueno Espérate, espérate ¡Oh, el tesoro lo ha perdido! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡Qué intriga! Lo peor de todas Es que has pasado La primera vez por la de la Y no lo has visto No, no había visto nada Claramente has ganado Esta ronda Asiles ¡Vamos! Así que Si la gente vota Muy positivamente Este vídeo Volveremos con más Con revanchas A ver Quién vuelve a ganar Porque esta vez Me ha tocado mi perder Así que Asiles Vas a tener El honor De decirme Lo que quieras Para que ponga En mi people Lo que tú quieras ¡Toma, chaval! Bueno, 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 bueno Lo que tú quieras Y lo pondré en mi people Menudo mazapanes Va a recomendar el Eni ¿Mazapanes? ¿Quieres que ponga mazapanes? ¡Hombre, chaval! Que sí Vale Pues tendréis Los mejores mazapanes Recomendados por el alcalde En mi people En productos personales ¿Vale? ¡Muy importante! Productos personales Asiles también tiene people, chicos Y a lo mejor También ha recomendado Chicos, chicos, chicos Con esos mazapanes De Eni Se frota la codita ¡Qué asco! Así que, chicos Nada más Darle a like A veros en la descripción Tenéis en el canal Del Impresentable De Arsiles Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao, chao, pescao!